Nos encanta esta mierda Sigo sin saber que pedo con eso, pero desde que uno esta mocoso escucha Es Pascua y ah si la chingada Luego ves el pedo de los conejos de Pascua y los huevos Entonces que pedo, los conejos no salen de los huevos O los conejos de Pascua ponen huevos o que pedo En fin, son cosas raras que no comprendo Pero no venimos a hablar de eso Hoy vamos a hablar de foto tal cual Que es lo que si les sabemos mas o menitos Entonces para este pedo estacional llamémosle O de temporada Se armaron unas fotos tal cual con cámara analógica Y película blanco y negro Estas fueron las herramientas Mi ya confiable Yashica FX3 Super 2000 Combinada con un Fomapan Classic ISO 100 Pelicula que adquirí aquí mismo en la ciudad Con los camaradas de filmamento Que después se procesó con los camaradas de Hilitos Lab Ninguno de los dos patrocinó este video Aunque estaría bien que en un futuro lo hicieran Pero bueno, quizá eso es mucho pedir Y no me gusta andar pidiendo cosas En fin, con la idea de la onda de Pascua Hace unos meses, por ahí por épocas de Halloween Vi que esta Alondra Que es la modelo que prestó su tiempo Y su ser para participar en estos retratos Había publicado ella Algo de su outfit de Halloween Que incluía unas orejas de conejo En color negro bien chidas Tienen peluchito y todo el pedo De hecho estuve a poco Pero me contuve de pedírselas para ponérmelas yo Pero no quise la neta Contaminárselas con mi mala vibra y esas cosas En fin, vi estas fotos Y vino a mi mente esa onda de Pascua, conejo Fotos, retratos, película Dije, ya se armó Entonces ya más o menos le expliqué que show Que era lo que quería Más o menos empecé como a aterrizar mi idea Y la idea principal era esa Hacer retratos con cámara analógica Con carrete blanco y negro Y tal cual en cuadres muy cerrados Enfocados mucho al rostro A que se vieran las orejas, etc. Entonces esa fue como que la premisa Y de ahí se partió para más o menos Idear lo que íbamos a hacer Que no iba a ser algo tan complicado Pero si iba a ser laborioso Y me iba a llevar mucho tiempo a hacerlo Sobre todo porque solo utilicé un carrete Me lo eché completo para esas fotos Y pues quería tomarme el tiempo necesario Para armar todo el set Porque tuve que cargar con equipo completo Al sitio donde las hicimos Y tomarme el tiempo necesario Para encuadrar, enfocar sobre todo Medir bien luz Que todo también se lo debo Al mágico exposímetro de la Yashica Entonces también Una vez más agradezco ahora En formato video a Alondra por su tiempo Porque siempre he considerado Que el tiempo de las personas Es muy valioso Entonces se nos fue casi una tarde Haciendo esas fotos Pero bueno La idea era esa Crear y armar esos retratos Y se armaron Y pues chécalas Por aquí vamos a ver qué pedito Cómo se armó el asunto Y más o menos trataré de explicar qué show Espero les gusten Y compartan y vean la galería completa En el enlace o abajo En la descripción de este video Chéquense las fotos Tuve que cargar toda mi portería Para el fondo Que inicialmente en el video se ve Si voy a utilizar un fondo de tela Color morada de terciopelo Pero ya en ese mismo momento Tomando en cuenta Pues la naturaleza de la película Que iba a ser blanco y negro Y que las orejas utilizadas para las fotos Eran color negro Lo más probable es que se iban a perder En muchas tomas Sobre todo si al final del procesado De la película me quedaban muy contrastadas O algo similar Entonces se iban a perder Por fortuna cargué con más fondos De otros colores y texturas Y al final se utilizó uno de color gris Como con una texturita Y con varios digamos Porcentajes de grises Y el cual funcionó a toda madre con eso La idea fue básica Los retratos, planos algo cerrados Y quería más o menos explorar Un poquito la cuestión De las expresiones faciales O algunos sentimientos Porque pues las tomas No iban a incluir planos muy abiertos Entonces no se iba a poder jugar Mucho como con la posición del cuerpo Y cosas así Entonces dije vámonos de lleno Como aquellas fotos setenteras O ochenteras De caritas de niños Que estaban felices Serios Haciendo muecas Y después les partían su madre Para que lloraran a propósito Y tomarles unas fotos llorando Pero no íbamos a hacer nada similar así Ni tan marcado Pero si nos fuimos por esa línea De jugar con las expresiones faciales Y cosa que salió muy bien ¡Suscríbete! 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 O stronger epsom Que ya se los mostraré mas detalladamente Despues Y en esta ocasión me eché todo El post Y limpieza Trans Henkel Algunos detalles y pelusas Que a veces es muy difícil evitar Todo fue en Lightroom Entonces Por aqui Verán un poquito del proceso Y Más que nada eso Ya se redimensionaron Aiy para darles ya Su exportacion final En JPG y ahora están aquí listas las fotografías y la galería completa cosa que agradeceré, pasen a verlas ya sea a Instagram, a Behance a donde sea que las haya publicado y diríjanse porfa al enlace con todas mis redes que estará acá abajo y vayan directo, si no me siguen en algunas de esas redes es buena oportunidad para hacerlo hoy y sobre todo ojalá les gusten las fotos y ojalá puedan compartirlas sobre todo y comenten que show que les latió, que quisieran ver más a fondo y que les gustaría como que explicáramos o habláramos un poquito más a detalle en esto en fin, muchas gracias una vez más camaradas, yo soy Rodrigo Cerda desde la ciudad de Guadalajara y nos encanta esta mierda un poquito más a fondo y nos encanta y nos encanta y nos encanta